Después de un accidente, ¿a quién debes llamar? Llama a mi mamá, Harry Martinez Ward. Llama a mi papá, Greg Ward. 855-DOLOR-CINCO 855-DOLOR-CINCO Si tuviste un accidente y tienes mucho dolor, piensa en la abogada, Chris Van, Harry Martinez Ward. Y recuerda, tú no pagas nada si no ganamos tu caso. ¡Lámanos! ¡Lámanos!